buenas tardes soy lleno león y les voy a contar el cuento del mono y la tortuga que eran dos buenos amigos viajaban juntos paseaban hacían todo juntos pero llegó un día en que el mono invitó la tortuga a comer en su casa la tortuga lista para comer el buen manjar que le ha ofrecido su amigo el mono llegado en su casa encontró el mono con la cazuela de comida sobre un árbol y el mono le invita a subir a trepar el árbol y encontrarle ahí cuando desde donde hemos visto la tortuga trepar un árbol y así la tortuga no pudo comer el mono con sus amigos montaron su festín comieron toda la comida y tiraban las migajas a la tortuga la tortuga muerta de decepción se fue y planeó también vengarse llegó el día preparó los buenos manjares manjares exquisitos invitó el mono a comer el mono cuando llegó a su casa la primera condición condición fue que la base de las manos y como sabemos que los monos tienen la palma muy negra y por mucho que el mono intentó lavarse las manos que quedara limpia que quedara blanca como como las mías no lo consiguió así la tortuga y sus amigos terminaron toda la comida y el mono se llevó una decepción desde entonces la amistad se rompió el mono se fue a la selva y la tortuga regresó al mar y colorín colorán el cuento se acabó muchas gracias